Clementi, Sonatina, tercer movimiento, repaso de los compases 1 a 4. Mano derecha, posición de 2-5, vamos a hacer el compás 1, primero, de 3 tiempos. Caben 3 corcheas por compás porque estamos en un compás de 3 octavos. Entonces, nuestro primer compás, mano derecha, va a usar las notas Mi, Re, Dodo, distribuidas en los tiempos 1, 2, 3. 1, 2, 3. Los dedos con los que vas a tocar son los dedos 3, 2, 1, 1. Bueno, vamos a comenzar una práctica, vamos a hacer juntos. Trata de hacer al mismo tiempo que yo. 1, 2, 3. 1 y 2, 3. 1, 2, 3. 1 y 2, 3. 1, 2, 3. 1 y 2, 3. Así vamos a estar repitiendo. Yo voy a estar contando. Un compás lo hacemos juntos, un compás solamente cuento, y el siguiente compás lo vamos a hacer juntos. ¿Listo? Estudiamos juntos. 1, 2, 3. 1 y 2, 3. 1, 2, 3. 1 y 2, 3. 1, 2, 3. 1 y 2, 3. Listo. Mano izquierda, posición de Do 3. Vas a tocar Do, Mi, Sol. Do 3, Mi 3, Sol 3. Son tres corcheas. Y van a ser tocadas cada una en uno de los tres tiempos. 1, 2, 3. Do, Mi, Sol. Vamos a practicar la mano izquierda juntos. En posición de Do 3, mano izquierda. Solo izquierda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo. Ahora vamos a hacer manos juntas. Do 3 con Mi, Re 5 para el tiempo 1. 1 y... Mi 3 con Do 5 para el tiempo 2. Y Sol 3 con Do 5 para el tiempo 3. Entonces quedaría 1, 2, 3. Do, Mi, Sol en mano izquierda. Mi, Re, Do, Do en mano derecha. 1, 2, 3. Vamos a practicar juntos. 1, 2, 3. Mi, Re, Do, Do. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 y... 2, 3. 1, 2, 3. 1 y... 2, 3. Listo. Ahora vamos a tocar la mano derecha con PAS número 2. En la misma posición de Do 5 vamos a tocar una negra de Sol. Sol 5 con el dedo 5. Eso significa que va a durar dos tiempos. 1, 2. Y en el tiempo 3 vamos a tocar dos semicorcheas que van a ser Fa Mi. Fa Mi. Entonces... 1, 2, 3. Y... Sol, Fa Mi. Tus dedos son 5, 4, 3. Posición de Do 5, mano derecha. Entonces vamos a hacer compás número 2, mano derecha juntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es decir, ahora la mano izquierda, el compás número 2 va a ser igual que el compás número 1. Son 3 corcheas de Do Mi Sol. 1, 2, 3. Practicamos mano izquierda, compás 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien. Tiempo 1 es Sol 5 con Do 3. Tiempo 2 es el Mi 3 solo. 1, 2, y tiempo 3 es Fa Mi 5 con Sol 3. 3 y. Quedando de esta manera. 1, 2, 3 y. 1, 2, 3 y. Listo. Vamos a practicar juntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y. Ahora vamos a mezclar compás 1 con compás 2. Quedando de la siguiente manera. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y. Vamos a practicarlo juntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 y. Cuando necesites puedes poner pausa para seguir practicando algo si sientes que aún no te salió. Y después pones play y lo continúas el video. O también puedes regresar un poco el video. Si necesitas ayuda, pídela. Compás 3 es bajar, mantener la posición de do 5 en mano derecha. Pero el dedo gordo, el dedo 1, se cambia a la izquierda a si 4. Y tienes una posición abierta. Si 4, dedo 1. Si, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, si. El do no existe, te brincaste el do. De esa manera vas a poder tocar la mano derecha. Re, fa, si. Re, 5, fa, 5, si, 4. Y los dedos que vas a utilizar son 2, 4, 1. 2, 4 y 1. Vamos a practicar mano derecha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Re, fa, si. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Re, fa, si. Y la mano izquierda es muy parecida al do, mi, sol en el compás 3. Pero es do, re, fa. Do, 3. Re, 3. Fa, 3. Do, re, fa. De, 2, 5, 4, 2. Do, re, fa. 1, 2, 3. Vamos a practicar juntos mano izquierda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Do, re, fa. Bien. Ahora vamos manos juntas. Tiempo 1. Re, 5 con te, do, 2. Con do, 3. 1, 2, 3. Tiempo 2. Fa, 5 con re, 3. 2, 3. Tiempo 3. Si, 4 con fa, 3. 3. 1, 2, 3. Re, fa, si. Con do, re, fa. 1, 2, 3. Vamos juntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy bien. Ya tenemos el compás 3. Vamos a hacer la práctica del compás 1 al compás 3. Voy a decir las notas de la mano derecha. Si te sientes seguro, puedes empezar ya conmigo. 1, 2, 3. Mi, re, do, do, sol. Fa, mi, re, fa, si. Repetimos juntos. Vamos a estudiar manos juntas. Y para tu guía, digo mano derecha, nombre las notas. 1, 2, 3. Mi, re, do, do, sol. Fa, mi, re, fa, si. 1, 2, 3. Mi, re, do, do, sol. Fa, mi, re, fa, si. 1, 2, 3. Mi, re, do, do, sol. Fa, mi, re, fa, si. Ahora vamos a decir las notas de la mano izquierda. 1, 2, 3. Do, mi, sol. Do, mi, sol. Re, do, re, fa. Es un poco más difícil. 1, 2, 3. Es do, mi, sol. Do, mi, sol. Do, re, fa. Vamos ahora a decir, no te preocupes si no te salió de la mano izquierda, porque es más difícil. Pero sí vamos a hacer con el ritmo. Vamos a contar del 1 al 3. 1, 2, 3. Mi, re, do, do. No, perdóname, me equivoqué. Nombre del, vamos a decir el ritmo. Manos juntas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. De nuevo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Muy bien. Ahora vamos a hacer el compás número 4, mano derecha. Que va a ser, do, 5 con el dedo 3. Y sol, 4 con el dedo 1. Un poco abierto. Sol. Sol, sol. 1, 2, 3. Do, sol, sol. Do, 5 y sol, 4. 1, 2, 3. Do, sol, sol. Vamos juntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora vamos a la mano izquierda. Do, mi, sol. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Do, mi, sol. 2, 3. 1, 2, 3. Listo. Manos juntas. 2, 5 con do, 3. Tiempo 1. 1. Sol, 4 con mi, 3. Tiempo 2. 1, 2. Y sol, 4 con sol, 3. Tiempo 3. Do, sol, sol con do, mi, sol. 1, 2, 3. Vamos juntos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Listo. Ahora vamos a hacer los cuatro compases ya para terminar el video. Vamos a practicarlos muy bien. Manos juntas. Vamos a repetir muchas veces. Si te sientes presionado, pones pausa y practicas y continúas el video. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 y 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. 1, 2, 3. De nuevo. 1, 2, 3. 1 y 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien. Te tengo que revisar esa parte. Muchas gracias. Repite lo que necesites del video. Nos vemos.